NET Información Total Multimedia presenta Las Breves del Espectáculo Y continúan las polémicas en torno al mandato de Donald Trump Sobre lo que ha dicho los mexicanos Y ahora se sabe que la cadena Univisión No va a transmitir Miss USA Y nada que se relacione con el certamen de Miss Universo Declaraciones de más de fuertes Esto es lo mejor de los espectáculos Y nos vemos en la siguiente entrega A través de www.netnoticias.mx Esto fue lo más relevante del mundo de los famosos Y su entorno NET Información Total Multimedia